Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo Y bueno, bueno, hoy os voy a traer una barajita bastante distinta, ¿no? Imagino que no a muchos os gustará este tipo de decks Pero bueno, hay que subir un poquito de todo Y bueno, ¿en qué consiste esto guerrero? Fatiga Madre, es una versión de DOG que llego creo que al número 2 de Rango de Leyenda en América Bastante difícil de jugar, así de primeras Muy muy difícil, yo aún así todavía la lío a veces Diría que la clave es al principio recibir daño Y simplemente guardar recursos que son importantes, ¿vale? Para que lo vayáis teniendo en cuenta Que creo que es uno de los errores que yo cometo y muchas veces me pasa factura Y bueno, la lista pues como ya sabréis Con la mano del muerto tendremos baraja infinita Con los murlos, pues él no tendrá baraja infinita Y acabará muriendo por fatiga Y entonces todo lo que tenemos que hacer a partir de ahí es aguantar, ¿no? Entonces tendremos doble torbellino Doble sin miedo para darnos armadura Doble dormir con los peces Un abogado que es muy útil para robar con... ¿Dónde están las iras de batalla? Doble ejecutar, doble embate, doble forjadora Las iras de batalla Zandos Bueno, Zandos no sería necesario Pero mejor que un aparador en este mazo es Si no, pues habría que meter alguna cartita de robo Se podría meter oradores de ensino también Diría que esto mejor se puede jugar solo con una Si os falta la épica y demás Y uff, no sé si apurar sin armadura Supongo que funcionará peor Llevamos una ratita Llevamos doble acólito Doble bloquear con escudo Doble oráculo Doble filo sangriento Una camorra El haze contra druida Y el garros ¿Vale? El de acá Entonces bueno La lista pues consiste en lo que os he dicho Ir aguantando, ir aguantando Hasta pues simplemente que El rival se queda sin cartas Y la acabas ganando por fatiga normalmente O se queda sin recursos y se cansa Por aburrimiento Por aburrimiento suyo Pero bueno Es una baraja que A lo mejor se pone un poquito de moda Ahora que van a venir los nevs No sé hasta que punto puede llegar a ser Una baraja algo más competitiva Ahora mismo diría que está en un tier 2 Tier 3 Tier 3 posiblemente Vale, vamos a quedarnos estos dos Entonces Es eso, ¿no? A lo mejor cuando el agro Saga un poquito Si es que pierde un poquito Pues con el hacha El estimular Que sobre todo afecta A barajas agresivas A lo mejor un poco con eso Pues se deja de ver tanto agro Y se empieza a ver más sacerdote Y druida jade Otra vez Más todavía Entonces mago quest Y esta baraja Pueden entrar en el meta De una manera un poco más Importante, ¿no? De una manera más llamativa Bueno Por ahí tenemos el cazador Que está ahora tan de moda De momento no vamos a hacer nada Vamos a ver si podemos guardar el torbellino Para hacer acólito Ya que el abogado igual Entonces vamos a guardarlo Y entonces es lo que os he dicho Del deck Yo he perdido alguna partida Porque al final Acabas jugando un ejecutar aquí Cuando tienes 30 vidas Y al final lo acabas necesitando Para meter en el mazo Y es un poco Diría que el problema O los errores que yo cometo Para que tengáis cuidado Al principio pillar daño A ver, contra cazador Posiblemente no es lo mejor Ni contra barajas Que son muy muy agresivas Pero contra barajas Que no sean para nada agresivas Cuanto más daño Podáis recibir al principio Tampoco cuanto más daño Aposta, ¿no? Pero Que no malgastéis los recursos Sobre todo Se ejecutar Bueno, normalmente quieres meter Cuando juegues la mano del muerto Quieres meter los dos oradores O uno al menos Quieres meter un sin miedo Puedes meter los dos Puedes meter dos también Depende de como vaya yendo la partida Vamos a jugar esto Y quieres meter normalmente un ejecutar Depende de contra lo que estés jugando Te puede interesar Meter un Una camorra Te puede interesar Meter quizá la gata Aunque no creo Pero sobre todo es eso Ejecutar Sin miedo Oráculos Y alguna vez Camorra Está poniendo la cara Como me la tiene que poner Me está poniendo la cara Como me la tiene que poner Pero bueno Aquí más o menos La mesa pues Damos un respiro Ya que no ha tenido turno 4 Está bastante bien Luego tendremos esto Para darnos armadura Y más adelante Pues iremos robando Los sin miedo Pero Supongo que los iremos usando Madre ira de batalla Vamos a ver si robamos el ejecutar Estos son dos cartitas Vale Nos quedamos con 9 Entrar ejecutar Podemos hacer torbellino ejecutar Lo único que me voy a adecuar Creo que no Vale Pues matamos esto A vuelta tenemos doble forjadora Que también nos va a dar bastante armadura Podemos hacer doble forjadora Y ahogado Bueno Podríamos Podría ser planteable Meter alguna vez Las forjadoras en el mazo ¿Vale? Contra No sé Contra algún emparejamiento Necesitásemos mucha Mucha armadura Yo creo que Normalmente no Porque con la otra Que es por 2.10 Directamente es demasiado bueno Pero bueno Vamos a hacer así Unos pececitos Vale A la vuelta podemos jugar El torbellino Para que nos dé Bastanta armadura Y jugar el heist Para no perder el torbellino Y aquí vamos a ver El rastrear Si lo tuviese en mano Ya sería Perfecto Disparo mortal Uy Lo ha tumbado Y lo ha tumbado Bueno Quizás estoy peces Bueno Vamos viendo Garros Que aquí no ayuda mucho Quizás embate Lo más que le hace el torbellino Peces es que Se me mueren mis bichos También Mis forjadoras Vamos a empezar Vamos a empezar Por torbellino Ir a la batalla Yo creo A ver si sale otro Ejecutar Y si no Pues ya vamos viendo Vale Mira Ha salido un sin miedo Que puede ser planteable Hacer Puede ser planteable Hacer un sin miedo Quizás Tirar un embate Y perder una forjadora A la vuelta Pillo 6 daños Pero tampoco Estamos tan mal Vamos a ver Que sale de aquí Vale Eso que no sirve Vale Yo creo que voy a hacer así Estoy a 16 Incluso A lo mejor Podría jugar Yo creo que no Pero Que juegue un poquito Que llene la mesa Con las cartas Que tenga en la mano Tampoco es un problema Teniendo garros A la vuelta Pudimos limpiar Más o menos Quizás se pruebas Eso Otro grinal A lo mejor Tiene un problema Bueno Tenemos dos peces A ver Porque hacer garros Dejaría 4 2 2 Queda 18 Me queda 12 Me queda 17 Tiene Me haría 8 daños Tendría que tener 9 daños Para matarme Puede ser Que me mate ¿No? Vamos a hacer doble bloquear Si no Vamos a hacer esto Y peces Y a la vuelta Es que voy a necesitar Algún otro área ¿No? Me he necesitado otros peces Que molestos Son los Los quinaltas A lo mejor Tengo que hacer esto Si no Y le limpio Los dos Puedo pegar Con Me quedaría 10 Me mataría A doble matar Que difícil Que difícil O doble bloquear Y peces Doble bloquear Zandos Zandos peces Puedo hacer Si no A ver Lo vamos a hacer así Si no Voy a hacer Zandos peces Vale Mira Ejecutar Lo voy a hacer así Que no sé Si al final Me convence mucho esto Mejor a otra camorra Sería buena Pero bueno Al final No sé Se ha quedado Un poco extraño ¿No? Es que muy No sé No sé cuál es la mejor jugada Aquí Ahora esto Y esto se queda muy bien Quedan 7 cartas Nada más Escudo divino Da un poco igual Supongo que no me traerá La 1-3 Por lo que Puedo estamparlo ahí Está bastante bien Vale Ya lo que sería Perfecto Sería Matar esto Con embate Por ejemplo Creo que lo mató Vale Esto por aquí De momento Zandos Embate De 3 No lo limpio ¿No? No voy a limpiar Luego el Kirinal No voy a limpiar Las hienas A ver Bueno Voy a hacer así Entonces Esto aquí Peces Vale Y matamos Una llena Con el arma Por fin Vale Uf Qué difícil Las limpiezas Estas No sé Seguro que de alguna manera A algún momento Tendría alguna Un poquito más suficiente Pero Sobre todo El turno Que se tira De ejecutar El Krianta Bueno Aquí lo que os he ido comentando De que hay que guardar Los recursos Intentar no malgastarlos A ver En este emparejamiento Cuando nos están intentando Reventar la cabeza Pues Si hay que tirar De otro ejecutar Se tira ¿No? Tampoco llevará muchas más amenazas Mira Camorrida Qué bonita Qué bonita Qué bonita No sé si jugar el acotito Creo que sí Me veo que Me muero Si no O me lajo Me quedan las dos manos Del muerto A ver Supongo que mientras No se quede la hidra Es que así puedo jugar El embate Si no juego el acotito Me puedo matar Lo que sea A la vuelta Vamos a hacer así Vale A veces Incluso eso lo puedo ignorar Yo creo De momento Por Dios Para pegarle con la cabeza Y voy a recibir el daño igual Pues chupo así Está bien Qué pena Si los hubiese colocado mal Se quedaba muy bien El garros Bueno Tanto como muy bien Se quedaba Se quedaba Y ya está Me dando un miedo Dos a ejecutar Que no sé dónde los tendrá Este hombre ¿Dónde tiene dos a ejecutar? Bueno Vamos a ver Yo creo que Embate peces Vamos a empezar Por embate Aunque puedo hacer Oráculo Puedo hacer Gromas Incluso Quizás es la mejor jugada Gromas Me doy cinco de armadura Me gusta más Tiro el embate Robo bastantes cartas O sea Robo No tiene que haber Robo con el embate Creo que pide más batido Ahora A ver Una Dos Tres Si verdad Tenía que haber Ay Tenía que haber robado Tenía que haber tirado el embate Sin robar Bueno Misplay Es un pequeño misplay He pillado uno de daño Espero que no me cueste la partida Yo creo que no Estamos andando a trece Ahora ya metemos La mano del muerto Vale Limpiamos todo aquí Hacemos mano del muerto Supongo que me interesa meter La frata Que bueno Puedo hacer todo Bellino Aunque es que esto Si no ya no me hace mucho Por favor Vale Hacemos todo Limpiamos esto Vamos a jugar esto mismo Y pues eso Fatiga El problema es que a él Ahora le quedan Siete cartas Entonces ahora Ya vamos jugando Dos murlitos Ya hemos controlado Más o menos La mesa El problema es que no tenemos Casi respuestas Se ha quedado por lo menos Unos pececitos Por aquí Para ir robando Los peces Podemos ir haciendo Esto peces Esto peces A ver Ha jugado dos Krinatas Y ha jugado dos Hidras Hemos aguantado prácticamente Ya todo Pero si es que tendrá La mano Porque Uno son matar ¿No? Pero lo otro Unos perros a lo mejor Se los está guardando ahí Bueno Yo creo que no vamos a hacer Poder de héroe Vamos a ver Que sale por aquí Un gatete Los gatetes Vale Queda otro Podemos meter otra vez esto Seguimos metiendo murdos Más murditos Vale Y pues A la vuelta Deberíamos matar Le quedan dos cartas Estamos a 17 A la vuelta Si robamos Al menos cinco cartas Se va a pillar bastante De fatiga Creo que me quedan Dos murditos En la baraja Por lo que Por estadística Me debería robar Otro murditos No sé si lo mato De dos Están a 25 A ver Le quedan dos cartas Le vamos a hacer Robar Siete Por lo que va a pillar Una fatiga De cinco Cuatro Nueve Tres Doce Catorce Y quince No lo mato ¿No? Me va a faltar Catorce Dicho Que le quito Catorce Ocho Veintidós Veintiguatro ¿Le dejó una? ¿Sí o qué? ¿Le dejó una? ¿Es posible? Bueno, en cualquier caso Juego todo Vale, a mí tampoco Me van a quedar cartas Como me descuide mucho ¿Cuántos peces? Vale, yo pillo dos de fatiga Pero supongo que está bien Uno, dos Ahora pilla tres y cuatro No me quedan cartas Tira que roba cinco Te ando en matar Pero tenemos un town Ah mira, sí Se saldizan, ¿no? O no Sí Saldizan Me ha faltado un daño Uf, qué bonito Es saldizan Qué bonito Bueno, pues Me ha ganado A una baraja Así Contra agro Debería ir Un poquito La baraja Depende de contra qué agro A ver Llevamos armaduras Llevamos respuestas Llevamos de todo un poco ¿No? Al final hay que ir robándolo Pero bueno Y contra lo que viene a ser Pues barajas Así que son más controleras Así que moda bastante más Vale, supongo que aquí nos lo quitamos todo Por si acaso es Que como no sé si es agro o no El acódito sería bueno si es jade Pero yo qué sé Vamos a intentar buscar turbellinos, peces La verdad es que la roban mucho ya de por sí Entonces el hecho de no robar De algún otro dado Pues tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Que hay mucho Mucho druida agro Utilarte Por el ladder Así que vamos a ver Torbellino A mesa vacía Vale Turno 2 Se ha quedado mano entera Qué miedo Es que todos los druidas Se suelen quedar las manos enteras ¿Verdad? Es como un plan de Todo me sirve No sé Se ha quedado la mano entera El tío Bueno pues mi mano Bastante lenta O mala Para lo que viene a ser Druida jade Que se ha quedado la mano entera Supongo que se ha hecho moneda Crecimiento Y se ha quedado la mano entera Pues ahora brote He hecho Otro crecimiento Que además Se había robado en el turno 1 Bueno Parece Parece raro esto ¿Qué está pasando? Ahora nutrir Y se habrá quedado Infestación Y don naturalizar O qué O sea Naturalizar Estimular Vigilante También del top ¿Cómo la roba este chico? Al toque Vale Lo bueno es que nos dañamos la cabeza Nos quedamos A 29 O no O no O no Que tengo 2 Espérate Que no se me ha ido contando Una No 2 Así que bueno A ver si la vuelta podemos robar Va a estar difícil Supongo que primero Diría que primero hago el Primero me daño la cabeza Que tiene bastante sentido Vamos a tirar el embate Vale Vamos a jugar a ira de batalla Si sacamos 3 cartitas Vale Que es donde ya empezamos Más o menos A ir robando Puedo gastar incluso un torbellino Porque no suelen tener mucho más valor Para robar con el acólito Pero yo creo que cualquier puntito de daño Al final acaba ayudando Así que bueno Vamos a tirarlo Tampoco sirven para mucho Tiendo en cuenta que con el Con el Haze Este No los queremos quitar Y como tenemos el otro Pues tampoco igual Vale En este embanejamiento Es en el que os he dicho De que no hay que precipitarse un poco Pues la camorra Si nos va a Si nos pega un bicho 3 o 4 veces De 3, 4 o 5 Pues nos ha pegado Y nos ha quitado 20 vidas Tampoco pasa nada O sea Ah mira Se han quedado las coleras Se pensaba que era piratas Se han quedado las 2 coleras De mano inicial Esto también es bueno De la baraja Muchas veces Pues gente como Esta de druida Se queda doble colera De mano inicial Pensando que quizás Estaban jugando piratas Entonces viene la sorpresa Que tiene una mano un poco mala Vale Vamos a jugar esto De momento Vamos a limpiar un poquito O si a la vuelta Podemos jugar alguna otra cosa Yo que se Mira Si ha jugado la infestación Pues no creo que hubiese que tirar Y ejecutar al 5-4 Es que Parece como que es la jugada ¿No? Porque nos hemos acostumbrado a Llevar siempre toda la mesa Controlada Al toque Por así decirlo Pero aquí no hubiera que tirar Un ejecutar al 5-5 Porque Luego lo vamos a necesitar Pues luego caerá un 9-9 Un 10-10 Entonces si nos quita 10 o 15 vidas Está bien A ver depende de la mano También ¿No? Pero teniendo la cambrón Y demás No pasa nada Vale A Koditon Vamos a empezar por aquí Podemos tirar otro torbellino Pero lo que hemos dicho Que no va a servir de prácticamente nada Simplemente es plantita Embate Vamos a jugar con esto Quedan 14 cartas A ver si va saliendo el El Heist ya De momento solamente ha jugado un Hidro de Jade A ver si no puede jugar El otro En meterse en la baraja Y llegar a jugar Y todos Eso sería bastante Bastante bueno Bueno Vamos a ver Ahora Garrol se queda muy bien Supongo Pues turn 8 Thanos Que es otra cartita Embate que es otra cartita Bueno Los ha colocado bastante bien ¿No? A su favor Diremos que a su favor Los ha colocado bastante bien Aún así creo que sigue siendo esto A la vuelta Más o menos Vamos a limpiar Todo No he jugado ningún Peces Ni os he robado Queda 11 A ver si no tiene El moquete 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 Si no A lo mejor no me saca la camorra Y es bastante malo Pero bueno Luego nos podemos dar más armadura Con los sin miedo El problema es ese O el problema que yo he tenido alguna vez Es que me ha faltado removal Porque lo juego muy A la ligera Armadura normalmente lo suele acabar con bastante 13 13 13 11 No he bajado ninguna infestación Que también es raro Me quedan 13 cartas ¿Dónde están? ¿Dónde está la esencia de druida? ¿Dónde está tu druida? Mucho nutrir Pero eso es para pobres Eso es la infestación de dos pobres Vaya, vaya, vaya Vale ¿Qué más hacer? Hidro de Jade Que lo meta a la baraja Como es lógico Porque es el segundo Así que necesitamos el El Heist Ya Como me juegue Un par de ellos Puedo perder Así que estaría bien Cuanto antes mejor Otro espíritu de Jade Pues aquí a lo mejor Si que es camorra Mira que quizá Luego la vaya a necesitar Pero es que He llenado mucho la mesa No tengo No hay peces Tampoco Vamos a tirar a cabo Rita Mientras luego No guardemos los ejecutar Supongo que más o menos Está bien Vale Tiraremos un embate Al 6-6 de Haya Puedo plantearme Incluso jugar Pero es que a lo mejor Le saque un Draco No creo que le saque Más Hades No tuviese jugado Aunque acaba de jugar Un Nutrir Vale Supongo que este es el turno De la rata Porque como acaba de jugar Un Nutrir Quizás una de estas dos Es un Bemod O mira Pues lo tenía bastante De la izquierda Pero lo tenía hace mucho tiempo No quería hacer oversteam Son muy buenos Son muy buenos Muy buenos Vale Además que estamos a 28 Ahí está Un Nutrir Pero no pobres El problema sería Que ahora me haga estimular Y dos y dos De jade Sabiendo mi Sabiendo mi lista Sabiendo que llevo el 6 Y esas cosas Supongo que ese sería El problema Pero bueno Vamos a ver Si lo robamos No No pe y no pe Supongo que esto Vale Creo que voy a matar El Thanos Porque lleva un silencio Por si acaso Aunque bueno Me silencio a nada Códito Pero tengo que robar En el siguiente turn Tengo que perder Por el Heiss Porque después de la infestación Como mínimo Tendrá un par de idos Dejado en la baraja Y si me dejó Un par de idos A lo mejor Ya no puedo limpearlos Luego Va a ser demasiada presión ¿No? Podemos decir que La baraja está justo Milimetrada Para ganar Más o menos Al toque Por así decir 7 Vale Eso tiene 1 Al menos Uno quiere jugar el otro Porque no quiere hacer Overstent Que lo metería En la baraja ¿No? Supongo Vale Peces Vamos a hacer Doble peces aquí Limpiamos la mesa Bueno Vamos a empezar por aquí Porque si sale el Heiss Yo creo que hay que jugarlo Vale Y jugamos el 0-7 Que tanque un poquito Que tanque un poquito Voy a traer aquí Por si acaso Para la vuelta Poder hacer Torbellino Peces Peces Vale Y pues mira Tenía dos escamas De hecho Wow Se las hemos quemado También Quedan de a dos cartas Nada más Bueno Yo creo que va bastante bien Al final Si me llega a jugar Otro hígado de Jade Quizás sí que hubiese sido Más problemático Ahora mismo Solo le queda en la baraja Le queda Eh Flajedos Estimular La otra infestación Y dejar eso Le queda un bemote Que supongo Que eso es bueno Es que mira como pega Así en un momento Me ha calentado Joder Que da otra vez Las dos manos del muerto Al final Que bueno Es lo mejor que puede pasar Yo creo Pero bueno Vamos a ver esto Por aquí Espero que es doble peces Vale No puedo jugar el este Porque si no Vamos a jugar un sin miedo No voy a hacer que me mate Que lleve Rabia Feral Y me haga doble Flajero Rabia Feral Llevará la peste También Pero bueno Ahora jugamos a la mano No vamos a ejecutar O sea Tiramos un ejecutar aquí Pues metemos dos ejecutar Y a partir de aquí Pues ya tenemos recursos De ejecutar Pues prácticamente infinitos Que es un poco Lo que yo Alguna vez No hago bien Vale Esto por aquí Vamos Podemos matar Fandral también Total Vamos Sobraos Vamos Jugar hasta esto Y a la vuelta ¿Ves? Esto es un poco más o menos Lo que podría ser mejor De meter Dos oráculos Y un ejecutar O dos Y un sin miedo O dos Entonces ahora haces Murlock Murlock Tiras esto Ejecutar Ejecutar Otra vez Y luego sigue dándote Armadura El pingüino El pingüino Y una camorra Podría ser muy buena También por este tipo De situaciones Porque aquí Una camorra Se quedaría muy bien Vamos aquí a esto primero Vamos a dañar Los murlos Vale Entra otro a ejecutar Ya está en fatiga Pero que ¿A que sí? Pues ya está Mientras queden Mientras queden Da igual Vale Ahora pilla seis Y pues ya está Ya le hemos matado La verdad es que El mazo En este meta A lo mejor Todavía no es muy Muy bueno Pero es Es distinto ¿No? Es otro rollo Como el del Gemet Dyer Me gustan mucho Los mazos Que son de Otro rollo Así que bueno Hay que ir subiendo Un poquito De traiendo Barajas Distintas Esto no es una bestia Si verdad Tiene que cargar Vaya sinergias Vaya sinergias Vale Ahora con el murdo Es la mano Doble murdo Y le hemos matado Ya está Victoria Señor de la muerte ¿Cómo presiona? ¿Cómo sigue presionando? Este hombre ¿Cómo le gusta? Es que la mecánica Es muy bonita ¿No? Cuando quedan así Poquitas cartas Me da un montón Siete Ocho y nueve Es que fíjate Llega un momento Que es que puedes llegar A hacer una cantidad de daño Aquí ya es ocho Nueve La que roba Diez Claro Contra un druida Que roba un montón Pues fíjate No he jugado todavía Ninguna partida Un mirror De estos guerreros No sé No sé cómo No sabrá cómo orientarlo O sea Hasta que algo Que tienes que De quedar de la mano El muerto Pero no sé Muy bien Como Sería un jaleo Seguramente Como el mazo Se ponga de moda Y demás Puede ser una locura Así que lo voy a dejar Por aquí Que las partidas Son muy largas Demasiado largo Así que nada Espero que os haya gustado Este macito De guerreros fatiga Ya os digo La versión La versión es de dog Y yo que sé Pues eso Otro rollo A mi me parece Muy entretenido Darle un try Si os gusta Este tipo de decks Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Y dong ¡Gracias!